No match, no match. Señores, último bloque y nos estamos despediendo. Solamente como ha venido Mónica Farro. Además, gracias por venir, por la llamé al principio de programa. Buenas noches, el viernes. ¿Cómo te sentiste con la declaración de Rocío Marengo? Y la verdad que bien no, porque creo que ella agravió a mi persona. Yo tengo un hijo adolescente. Creo que agravió también mi profesionalismo. Y decir, hablar de golpes, de que soy una mujer golpeada, o que soy drogadicta, o prostituta, o ahí lesbianismo. O sea, en todos los ámbitos de mi persona y mi trabajo, ella quizás se metió conmigo. Y después no puede salir a reírse de un programa, decir, ay, no lo digo porque yo soy así y no me doy cuenta de lo que digo. Más allá y atrás de todo esto, ahora va a haber un juicio legal. ¿Ah, sí? De parte del negrito Luengo, porque obviamente... Es su marido, el productor nuestro, compañero acá de Idas del Sur. Exactamente, porque él queda como una persona, no queda bien vista ante el público, trabaja acá. Es una persona que está con muchísima gente y a cargo de mucha gente. Y creo que todo lo que se dice y se habla de una forma tan fea, hoy por hoy va a haber que pagarla. Y bueno, se irá hasta las últimas consecuencias. Yo soy una persona muy profesional. No soy una persona golpeada para nada. Soy una persona feliz, que tengo un hijo maravilloso, una familia excelente, un novio en el cual estamos perfectamente. Y creo que es así. Y si uno tiene ganas de hablar o destruir a otra persona, que por lo menos en este momento se mantengan nada. Inquietud, porque no está bueno lo que le está haciendo ni a Carmen Barbieri, ni a Santiago Bal, ni a Fantástica. Ella estaba en un éxito. La bajaron del éxito de una forma tremenda, pero solo por sus dichos. Y creo que hay que saber callarse la boca a veces. Gracias, Mónica. Señores, gracias Belén también por haber venido hoy. Gracias a vos. Sigo atenta a todo. Atenta a todo, perfecto. Es como nuestra fiscal del bailando. Estoy acá y sobre todo... ¿Hay algún mandamiento más de Belén Francese que anotó? ¿Y qué estuvo anotando y qué anotó? Estuve anotando para sacar conclusiones. ¿Y qué conclusiones? Para rematar esta noche de viernes, las conclusiones de Belén Francese del Bailando 2000, de esta gala de viernes. Todas bailaron muy bien, pusieron pasión, corazón. Y vos estuviste más controladito. Me gustó. Muchas veces me ves medio zarpadito. Y te veo a veces medio sacadito, así que te estoy así, siguiendo de cerca. ¿Con alguien especial o con todos? Son tres o cuatro. Tres o cuatro. Marcame con las chicas con las que yo me ves más sacado. Te veo más sacado con las más voluptuosas. ¡Epa! Cuidado ahí, Marcito. ¡Señores! ¡Hasta acá llegamos! Con este Bailando 2010. ¿Qué semana tuvimos? Faltan bailar todavía 16 participantes. Van a estar el lunes bailando Evangelina Anderson. Vuelve después de estar con Martín de Vichelis. Ojalá venga Martín. Va a bailar la Molly Molly. Va a bailar Jimena Montedarde. ¡Oh! Y vendrá con la botellita de champagne. Va a bailar Andrea Guidone. Estará Luciana Salazar. La niña Loli. Sabrina Roja. Paula Chávez. Sara Padillones. Vuelve al sartamen. Emilia Tiaz. Matías Salé. Paula Miranda. Cési Gassinio. Flavio Mendoza. Va a bailar Belén Francesa Ladayo. Sofía Pachano. ¡Qué semana tendremos! ¡Terrible! Seguir la sentencia. Señores, muchísimas gracias señora Graciela Alfano. Muchísimas gracias señor Ricardo Ford. Gracias a Erika también, la novia de Ricardo, que está cada día más linda. Esto lo digo yo. Muchísimas gracias señora Aníbal Pachano. Muchísimas gracias señora Reiner Rich. Y muchísimas gracias señora Carmen Barber. ¿Van a salir? Muchas gracias señores a todos por la compañía de siempre. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Obvio, aquí en la pantalla del 13. Mañana tenemos la cocina del show con Mariano Yudi, que se agra a Nara a la una del mediodía. Nos volvemos a encontrar con este Maiglandos 2010. Y el próximo lunes, después del éxito de Marla Parida, aquí en la pantalla del 13. Nada más gracias. Lindo fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. ¡Chau! ¡Hasta el lunes! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau!